De Clarín Spector se pueden decir muchísimas cosas, principalmente que es la escritora del Brasil más inclasificable de la historia porque su estilo es un no estilo, es una cuestión muy meditativa, muy íntima, donde lo importante es que el recorrido vale más que los resultados, que la anécdota. Por eso es que principalmente en sus novelas es que encontramos historias donde a lo mejor no pasan las grandes aventuras de las novelas de ciencia ficción o de fantasía, sino que son viajes internos, son reflexiones, cuestionamientos muy muy profundos por parte de las protagonistas principalmente. En cambio, en sus cuentos, como el género es algo más reducido, es más sintético, sí hay anécdotas que pueden ser muy impresionantes, que pueden ser llamativas, principalmente la mujer más pequeña del mundo, este cuento donde un explorador llega a una parte del Congo y descubre a la mujer más pequeña del mundo en medio de una aldea cerca de la naturaleza siempre, de pigmeos, donde estos pigmeos tienen a esta mujer, la más chiquita, incluso entre ellas, y este explorador se enamora de ella. Y bueno, también quería invitarte, dado que estamos hablando de Clarili Spector, esta gran escritora ucranobrasileña, que vayas a Radio Locura 66.6 FM, el podcast que comparto con Alex Iriana, un buen camarada, donde tenemos nuestro episodio específico de Clarili Spector. Solamente ponle así en la gran red social de videos, Clarili Spector, Radio Locura 66.6 FM, y te sale ese de los últimos episodios de nuestra segunda temporada. Y esto específicamente es más o menos literatura, suscríbete, dale like y comparte este video.